¡Sali! ¡Sali del área! ¡Arriba! ¡Mirálo, mirálo, mirálo! ¡El que saca! ¡Andá con el cariño de la marca! ¡Andá con el que saca! ¡No hagas falta! ¡No hagas falta! ¡Vos con la espalda, Talo! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Para! ¡Para! ¡Parado! ¡Ladón, miñalón! ¡No hagas! ¡Ladón! ¡Luy! ¡Luy! ¡Mercita rápido! ¡Que saca la ladona de afuera! ¡Luy! ¡Mercita rápido! ¡Que saca la ladona de afuera! ¡El Quintonta! ¡El Quintonta! ¡Está jugando! Baraba, que no giren, que no giren papá Padre, agárrenme una o bers emoción ¡Arriba! 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 ¡Arriba!